Los casos de enfermedades transmitidas por el zancudo a Edecegipti tuvieron un repunte en 2015 y principios del 2016. Para conocer cuál es el panorama actual, nos enlazamos con Néstor Hernández, quien abordó el tema con la ministra de salud. Adelante, Néstor. Jennifer Armando, muy buenas tardes. La Organización Mundial para la Salud confirmó en esta semana que ya ha levantado la alerta por la epidemia del Zika, que está afectando sobre todo en Latinoamérica. Esto, según el Ministerio de Salud en nuestro país, se debe a que ya han reducido en gran medida los casos que se han reportado, al menos en el país, 7500 han sido reportados en el año 2016. Escuchemos las declaraciones de parte de la ministra Violeta Menjíbar. Las tres enfermedades, y debería de ser noticia, y una buena noticia, porque el país ha tenido un éxito. Eso sí se lo podemos decir con toda claridad, que como país hemos tenido un éxito en el manejo de lo que ustedes ya conocen, que son las arbovirosis, que son las tres enfermedades, el dengue, el chikungunya y el zika. El zika no hemos tenido ninguna mortalidad. Las tres enfermedades van en picada. Eso es muy... Y en realidad, por eso es que la OMS, con los reportes que le enviamos, ¿verdad?, porque nosotros no ocultamos estadísticas. Cuando las tenemos elevadas, las decimos, porque eso previene a la ciudadanía. Igual cuando hay que dar buenas noticias, hay que darlas. Y esta es una buena noticia, que el país ha controlado este año estas tres enfermedades. Y como ya escuchaban, también los casos de dengue y chikungunya están a la baja en el país. Esto en comparación al año 2015, según las autoridades, un 90 y un 92%, respectivamente, en comparación al año anterior. También confirmarles que cuatro casos fueron reportados en el año de microcefalia. Esto relacionado al zika, según las autoridades. Y hacen un llamado para que el país no baje la guardia, sobre todo la población, respecto al combate al zancudo. Compañeros, este es mi reporte, lo vamos a ampliar en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Vuelvo con ustedes, la señal.